A 27 se elevó el número de fallecidos en el trágico accidente donde un bus cayó a 70 metros de profundidad en la zona denominada la Curva de la Muerte, en la ruta Los Órganos y el Alto en Talara. Entre los fallecidos se encuentran 22 adultos y 5 menores, entre ellos una niña de apenas 8 meses de nacida y otra de 3 años de edad que fue encontrada entre los escombros del bus. También se coordina con el Consulado de Chile para la identificación de los haitianos que contaban con nacionalidad chilena. Ellos salieron de Lima para Ecuador y su destino final era Estados Unidos. La fiscal Freddy Velázquez ha indicado que hasta el momento se han identificado a 15 cadáveres, entre ellos tres peruanos, dos amigas comerciantes y el chofer del bus Jesús Flores Navarro. Las dos familias residentes en Suyana claman justicia por la muerte de Liliana Cueva Morales, de 45 años, y Flor de María Silva Viera, de 58. La familia de Flor denuncia la desaparición de más de 10 mil soles que llevaba a la oxisa para la compra de mercadería en Tumbes. Además, Karina se informó que varios cuerpos fueron distribuidos a las morgues de Talara, Suyana y Piura para la necropsia de ley y en hospitales de estos mismos lugares fueron trasladados 15 heridos de gravedad. También las entrañables amigas comerciantes serán sepultados hoy en el mismo cementerio San José. Los familiares de la víctima están pidiendo a la empresa Orianca Tours Águila se encargue de los gastos de sepelio y de los heridos. Cabe señalar, Karina, que esta empresa, según Sutran, el vehículo cuenta con 32 infracciones entre leves, graves y muy graves desde el 12 de mayo del 2016. En Piura, informó Percivereche para Éxitos Perú.